El presidente Gustavo Petro le respondió un trino a la periodista María Andrea Nieto, donde cuestionaba cómo fue que hizo Francia Márquez para vivir sabroso tan rápido. El mandatario de inmediato le contestó, lo que le molesta en realidad a mucha gente del poder mal habido es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tenga un poder bien habido. Acto seguido añadió que lo que les molesta a los decidientes del poder mal habido es que la de atrás se siente al lado y añadió una foto. Francia Márquez fue criticada por vivir en una casa de aproximadamente 5.000 millones de pesos en una zona exclusiva de Cali, donde llega con helicóptero. Sin embargo, por medio de una transmisión de Instagram, la vicepresidenta relató que una persona al ver su desesperación por no encontrar casa y por no tener a su familia encerrada en un apartamento, le ofreció una vivienda. Una persona, de ver la desesperación de no encontrar casa, de tener a mi familia encerrada en un apartamento, me ofreció, me dijo, vengase a mi casa. Y con todo, hasta tenía su ropa ahí, apenas sacó la ropa y dejó todo para que yo estuviera ahí. Y después me dijo, yo le alquilo, y esto para claridad de los que andan diciendo que he comprado casa de 5.000 millones, no es cierto. Es más, yo les invito a que vayan a la oficina de instrumentos públicos, porque cuando alguien compra un bien inmueble, puede ir a la oficina de instrumentos públicos y ahí se darán cuenta. No he comprado ninguna casa. Y si algún día llego a comprar una casa, lo haré con mis propios esfuerzos. Darro que después de ganar las elecciones, sujetos rompieron las rejas del conjunto residencial en el que vivía para ingresar. Una semana después, un vehículo derribó las rejas. Eso no había pasado antes de que yo fuera vicepresidenta. Llevaba tres años de vivir en el apartamento. Eso me generó preocupaciones y también a la gente de la unidad manifestó. Gracias por ver el video.